Hola lectores amigos, hoy vengo a hablar de Toda la edad del reino de Laura Gallego, publicado por Montana. Esta historia empieza cuando Camelia, que es nuestra protagonista, que es una hada madrina, que tiene un montón de ahijados, cada uno le cuenta su problema y le piden un montón de deseos. Algunos son más caprichosos que otros, pero ella por deber se los debería conceder, porque es una hada madrina. Pues todo empieza cuando le encargan cuidar el pendiente de Simon, por razones que no vamos a esperar todavía. Y Simon, lo único que mande con toda su vida, o sea con toda su alma y existencia en general, es que está desesperadamente enamorado de la princesa Teria y quiere que sea recíproco, lógicamente. El gran problema es que Simon es un simple campesino, en plan, no es un héroe, no tiene sangre real escondida, no tiene poderes y parece un tanto imposible e incluso improbable. ¿Debería Camelia decirle a Simon que no se ilusione y que su deseo es completamente imposible? ¿O conseguirá conseguir lo que Simon pide? En las empresas, como lógicamente en todas las reseñas, me gustaría aclarar que hay algunas cosas que sí son verdad, pero hay otras cosas que son más subjetivas porque a mí me han gustado, entra dentro de mis sentimientos. Lógicamente, a lo mejor, si a mí me gusta esto, porque ha pasado esto, porque a mí me gusta este tipo de historia, o whatever, pues que lo tengáis en cuenta, pero igualmente intento ser siempre lo más objetiva posible, y no te voy a mentir, si me parece una mierda, es una mierda, y si me ha encantado, como en este caso, me ha encantado. Seré más o menos más rápido que otros libros de Laura Gallego porque digamos que Laura Gallego ha dejado su manía de tener 14 capítulos por libro. En este libro, por ejemplo, los capítulos son más cortos, son una cosa de unas dos páginas o así. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es una página. Entonces, claro, tú lo estás leyendo y lees una página, y dices, venga, otro, otra página, venga, otro, y al final, pues acaba. Este cambio ha conseguido que el ritmo sea muchísimo más ágil y más rápido que otros, por ejemplo, con Memorias Lindus. Había capítulos de 50 páginas que me cansaban un montón. Como estoy explicando ahora mismo, está clarísimo que soy bastante fan de Laura Gallego. Para empezar, me gustaría deciros que, aunque la trama suene muy Disney, porque está dentro de la Edad Madrina y entonces hay un montón de cuentos que conocemos todos, ya sea por Disney o por los hermanos gris o en general. La palabra lo dice, son populares. Este mundo de magia y digamos que Laura coge esos cuentos, pero los personaliza, o sea, le hace como un truquechillo, para que me entendáis. Personalizada por ello, pues muestra la gran imaginación que todos sabemos que Laura posee. Es muy importante porque a quién se le ocurre este tipo de historia, solo a ella. También debo decir, aunque suene muy Disney, voy a decir que esto va a ser muy obvio, ¿no? Yo las películas Disney las adivino siempre. Tengo que decir que no es todo tan bonito como parece. Seguramente os sorprenda algo que pase en el libro. No digo nada más, pero me he dicho antes, no es todo tan oscuro como parece y os puede sorprender. Y, por ejemplo, mitad de página también me pasó con otro libro, que no voy a decir. Pasa algo que es como, vale. Ahora pueden pasar dos cosas. Que ame lo que pase después o que me haya estropeado todo y odio muchísimo este libro. Y como podéis adivinar, pues me ha encantado el giro de tuerca que le ha dado a la historia. El personaje. Y tengo que decir que todo está muy bien construido, aunque al principio parezca que esté muy estereotipado. El protagonista es el típico mozo de cuadra que está suspirando por la princesa. Y el pobre está ahí en plan de, oh. La verdad es que la princesa no es la típica princesa ñoña, dulce, no. Ella va con las cosas claras. Dice, no me quiero casar, pero tampoco voy a decir que no. Yo soy independiente, fuerte y lo voy a hacer todo. Altanera, preciosa y orgullosa. Camelia también es un personaje de que todos deberíamos aprender, porque es un personaje súper trabajador, compasivo, intenta ayudar un montón y a veces no le da tiempo ni para ella misma. Y no, tampoco debería ser así. Es una persona que está muy entregada a su causa y que intenta conseguir todo lo que se propone y a veces pues tampoco puede ser. Debo decir que mi personaje favorito es uno de los amigos de Camelia, o sea, una de las criaturas mágicas que aparecen en la urea Malrin. Me parece fascinante porque a pesar de que el personaje te lo haga mal, te arrepiente y puede pedir perdón y ayuda y está en los momentos que verdaderamente valen. Aparte de eso, es súper leal, muy divertido y, o sea, tiene sus cosas malas, pero a mí me encanta. Obviamente también me gustaría estar muy bien caracterizados. Surgen de una base que a mejor puede ser estereotipada de pues como tú te lo crees. Están muy bien hecho, muy bien construido y son muy humanos verdaderamente, que la mayoría de ellos, algunos son criaturas mágicas. Pero aunque no, aunque no te caigas miedo o no estés conforme con sus decisiones, las podés llegar a entender y decir, vale, entiendo que lo hagas, aunque no lo haría yo o etcétera. Y ya para finalizar, me encantaría decir, al final, algunos lo odiaréis, pero a mí me ha encantado. Es otra otra solución para el problema que se planteaba al final de la página. Es decir, el final me parece sublime. En conclusión, os recomiendo mucho este libro si amáis las películas Disney o los cuentos clásicos. Pero igualmente, si no lo amáis o no os hace mucha gracia, también recomiendo que lo leáis y se os ha llamado la atención, porque no todo es lo que parece, como he dicho antes. Y te aseguro que si te encantan las películas Disney, lo amarás con todo tu corazón como yo lo he hecho. De hecho, ahora mismo que estoy hablando de él, me apetece releerlo. Si os gusta Laura Gallego o si os gustan las películas Disney, tanto como no. Un beso, adiós.